Puntos en la matriz. Vamos a hablar de esos puntos claves en la matriz que hay que empezar a tener en cuenta. ¿Cuáles son esos puntos claves en la matriz? Son los siguientes. ¿De qué vamos a partir? Primero que estamos entre un juego, que este mundo no es real, que todos somos programas. Vamos a partir de ahí. ¿De dónde sacamos información? Bueno, primero tiene que tomar en cuenta que la comunidad científica está diciendo que estamos entre un juego. Si usted coloca en internet, científicos que afirman que estamos entre un juego y ahí le va a salir en Chrome. Si quiere buscar en YouTube, coloca. Coloca, este, nos encontramos dentro de un juego, nos encontramos dentro de una realidad simulada. Y le va a salir videos que han hecho espectaculares y que estamos entre un juego. Entonces, muchas personas ya están despertando, pero son muy poquitas. Entonces, la comunidad científica han hecho un estudio y al estudiar el mundo cuántico, las nanopartículas, al estudiarla, al enfocarla en el colisionador de drones de Suiza, la partícula se epistelió sobre un fondo negro. Entonces, ese fondo negro, al final de la matriz, al encontrar esto, los científicos se fueron a estudiar las nanopartículas, fueron a estudiar las nanopartículas de los videojuegos. Al estudiar los videojuegos, la partícula se epistelió de la misma manera, se comportó igual que en nuestra realidad. Se epistelió sobre un fondo negro. Esto que usted ve de colores aquí es la partícula episteliada cuando la enfocaron a estudiar. Entonces, como las partículas de nuestra realidad se comportan igual a un videojuego, la comunidad científica está diciendo que estamos dentro de un juego, que este mundo no es real. Pero la comunidad científica no sabe de qué se trata el juego. Entonces, nosotros les vamos a presentar los archivos que hablan del juego. Esos archivos son razas estelares, siniestro y terrorífico. Razas estelares, perdón, raza reptil, razas estelares. Constelación de Lira y los orígenes humanos. Biblioteca Pleiades. Las cuatro razas estelares, humanoides, pájaros, felinos, reptiles que aportan a la genética del humano terrestre. Las cuatro razas estelares originarias. Y este archivo, los orígenes liranos, la gran hermandad blanca. Este archivo lo tiene que leer para que entienda muchas cosas. Este archivo, las cuatro, los carios, razas estelares, siniestro y terrorífico. Cuando lo conseguimos, hablaba del juego y hablaba que Kobazar era el padre de Yubai. Que para mayor información ve las tres tierras. Entonces conseguimos este archivo, que es este, que dice los tres grandes experimentos tierra, Biblioteca Pleiades. Así lo va a conseguir. Sigue hablando. Y cuando usted lo está leyendo, aquí en la parte de los carios tiene un link. Usted le da y le sale otro archivo que se llama Razas Universales, Biblioteca Pleiades. Este archivo es muy bueno porque al final habla de Jehová, de la familia de Jehová y todo eso. Y este archivo que está, ella ve, una nunaki, Biblioteca Pleiades, habla de que un ser llamado Elión tiene setenta hijos. Entre los setenta hijos está Jehová y que Jehová tiene una esposa llamada Zera y una hija llamada Zerash. Entonces, este Elión es el mismo Kobazar que está nombrando los archivos de la madre del juego universal. Entonces, basándonos en este principio de que estamos dentro de un juego, que este mundo no es real, que todos somos programas como Carl Johnson de GTA San André a jugar juegos a GTA San André. Bueno, los científicos pueden tanto estudiar, les tocó ir a estudiar los videojuegos. Y uno como padre, ¡No, jueguen juegos! ¡Están perdiendo el tiempo! Resulta que estamos dentro de un juego. Entonces, ¿cuáles son esos puntos claves? Entonces, el águila, ¿por qué Estados Unidos tiene el símbolo del águila? Por la tradición de los draconianos de su origen, de donde vienen. Vamos por aquí. Ese cuento de... Ustedes no se han visto que siempre hay un cuento de un dios en cada país, en cada religión, en cada trigo. Fue ese cuento de Yeldebao, que Yeldebao es producto de un amor ilícito y que de ese amor nació entre Sofía y... O sea, que Sofía tuvo un amor y de ese amor prohibido nació un hijo llamado Yeldebao. Y que Yeldebao es el caos. Entonces, siempre nos engañan con un cuento de la matriz, siempre, para no decirnos la verdad, para tenernos engañados, siempre. Luego está el cuento del ojito entre Se y Osiris, esa pelea entre el bien y el mal, Se y Osiris, Se y Se mata, Osiris, Osiris se vuelve y se recompone y vuelve. Y luego venimos a lo más cercano de Mesopotamia, entre Enlil y Enki. Enlil era el dios supremo porque venía el hijo primogénito, Enki no. Y luego esa discordia entre esos dos hermanos, y luego Enki nos crea a nosotros. Y luego venimos a la Biblia, ese cuento entre Dios y el diablo, Dios y el diablo, ta, 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 ta. Es el mismo cuento chino, una y otra vez, para no decirnos la verdad, que estamos dentro de una matriz, que este mundo no es real, que estamos dentro de un juego, llamado juego universal, que nos han engañado, manipulado. Cualquier teoría es buena, para que usted no sepa y no entienda esto, ¿ah? Cualquier teoría es buena, cualquiera. Entonces, ya, sáquense cualquier mierda, basura que le metieron en la cabeza, sáquensela ya. Estamos dentro de un juego, no hay más nada. Lo que importa ahorita es esta teoría, que de vaina conseguimos estos archivos de la matriz, que hablan del juego universal. Entonces, ya, dejen de ser engañados, dejen de estar repitiendo la misma información. Por lo tanto, Dios, Luzbel, Lucifer y el diablo son las mismas personas, y esas mismas personas, de ahí atrás, han seguido las mismas, el mismo cuento chino atrás de la historia. Son las mismas personas en diferentes personajes, con diferentes historias, para seguir engañándonos, para no decirnos una verdad. Billy Meyer es una persona que ha hablado con los pleyadianos y ha retratado a los pleyadianos. Al parecer, por la información que he leído y sigo leyendo y sigo interpretando y analizando, al parecer, ya parte de las pleyades ha sido conquistada por la familia draconiana. Entonces, cualquier extraterrestre que usted venga, se le aparezca y le explique algo, y no le diga que está dentro de un juego, que este mundo no es real, es un mentiroso, es una manipulación y un engaño que te han creado para entretenerte, ¿sí me entiendes? Cualquier persona que se aparezca, sobre todo un extraterrestre, tiene esta información. El que no la tiene es un fantasma, un muerto, una persona que haya muerto, no te lo va a decir porque no lo sabía. Si yo hubiera muerto en el 2019, enero del 2019, no sabía esta enfermedad, perdón, no sabía esta información. Entonces, si hubiera muerto, me lo llaman, no les sé decir nada del juego universal porque no lo sabía, ¿sí me entiendes? En el 2017 la sabía, pero fuimos reseteados. Entonces, me hubieran llamado, muero en el 2016, les aparezco a alguien, no les voy a decir esta información porque no la sabía, no la sabía. Y si hubiera muerto para el 2000, 2990, no sabía esta información, por lo tanto cualquier persona que muera no la va a saber. Y un extraterrestre sí la tiene que saber, por lógica la tiene que saber. Entonces, también el youtubero de Mundo Desconocido habla de los humitas. Los humitas no son nuestros amigos, no lo son, no lo es, no lo son. Son programación que han creado entre la madre para entretener a estas mentes, para no decirle la verdad que están dentro de un juego. Solo es un engaño, una manipulación. ¿Por qué un muerto no viene y te dice eso? Ahora eso, por la explicación que te di hace rato, no lo saben, nadie lo sabía, nadie sabía esto. Entonces nadie va, nadie, hasta ahorita es que volvimos a recuperar la información y se la estamos dando. Ustedes no se dan de cuenta que aquí venimos, nacemos, reproducimos, morimos, tenemos hijos, por supuesto. Nuestros hijos, o sea, lo que quiero entender es que todos tenemos abuelas y bisabuelas y tatarabuelas. Y nadie sabe dónde está enterrada su bisabuela ni su tatarabuela. Y son seres que vivieron, insistieron, sufrieron, lloraron, sufrieron por amor. Y gracias a eso estamos nosotros aquí, nosotros no los recordamos. Entonces no se dan de cuenta que hay algo malo en este mundo, que nada más quieren que vengamos, trabajemos, se nos pasa el tiempo, muramos y ya. No importa más nada. Dentro de 100 años no nos van a recordar. Es por eso, porque las personas que nos tienen aquí, los jugadores que nos tienen aquí, que son los draconianos, los reptiles, la serpiente y los grises, no quieren que sepan nada de esto, no quieren. Quieren que siga siendo el esclavo perfecto y la comida perfecta. Dios, cuando usted analiza que los jugadores salieron del segundo juego al primer juego y volvieron a entrar por invitación de los creadores del juego, ellos entran, es donde entra un ser llamado Cobasar. Y Cobasar descarga. Cuando dice que el John tiene 70 hijos, el John no tiene 70 hijos. Cuando los lleva a la matriz, es que Cobasar descargó 70 jugadores. Y a esos jugadores viene Jehová. Entonces cuando Jehová entró al juego fue porque Cobasar lo llamó, lo descargó al segundo juego, mientras nosotros ya estábamos aquí. Y él se da el lujo de decir que él nos creó y que creó la tierra. Entonces por eso cuando la Biblia dice que Dios crea a Luzbel, o sea, no está diciendo que es hijo de él. Ahí está ese quiebre de que no dice mi padre me creó, mi padre me, soy hijo de él porque él me creó a través de un amor, de una penetración. No. Dios creó a Luzbel. Lo mismo, Cobasar descargó, perdón, Cobasar descargó a Jehová. No está ese amor. En cambio cuando usted sigue leyendo los archivos, los archivos sí dicen que Dios, Jehová, tiene una hija llamada Sera, fruto del amor entre Jehová y Asera. Ella se llama Sera, termina con H. Entonces hay una relación que es su hija. Mientras que Dios crea a Luzbel, no hay una relación amorosa. Cuando Cobasar descarga a Jehová no hay una relación amorosa, no hay una paternidad. Sí es su padre porque él es el que lo descargó, se da a entender. Pero no es su padre como tal. Sí me entiendo. Hay que analizar y profundizar esto. Jehová entró después que nosotros. Él entró de segundo. Mientras que otro atano aquí, él vino y no engañó y se alúe a decir que no creo. Entonces, los Mesías, señores, los Mesías no existen. Los Mesías no existen. Han existido doce Mesías. Con Jesús fueron doce. A través de la historia han existido doce. A través de la matriz del tiempo han existido doce. El último fue Jesús. Jesús vino a dar una información que estaba dentro de este juego, que en este mundo no era real. Y a él lo condenan. El otro fue condenado por él. Y ahí donde se crea, donde se cambia la Biblia, el Nuevo Testamento, del Viejo Testamento al Nuevo, para crear esa nueva creencia de ahí para acá, para nosotros. Entonces, ese cuento de Dios, Dios no, Jesús no es Dios. Jesús era un ser igual que nosotros, pero con más sangre extraterrestre. O sea, con una genética diferente a nosotros que venía a hacer una función. A tratar de despertar a la humanidad y no pudo. Entonces, váyanse, sacándole la cuenta que hubieron doce Mesías. Tengo que hacerle otro video donde hablo de estos doce Mesías. Y entre esos estuvo Buda, tuvo Titis. Estuvieron varios a través de la historia. Horus también fue Mesías. Desde Horus hasta Jesús han existido doce Mesías. Entonces, todo ha sido el mismo cuento repetido en la Biblia a través del tiempo. La matriz, siempre que aparece alguien diciendo esa verdad, lo cambiaba y lo ponían como, lo colocaron a Jesús. O sea, los gnósticos, por lo menos yo estudié los gnósticos. Y los gnósticos adoran a los dioses egipcios y a Sofía. Y a una Biblia que le llaman Pistisofía. Y después tú ves los metafísicos y los metafísicos adoran a los griegos. Y entonces, cada vez que te meten en una ciencia de esta, en una pseudociencia, en una escuela de esta, siempre están adorando a un grupo de dioses antiguos. Entonces, siempre los están engañando y manipulando en una creencia para que estén ahí. Los metafísicos, la cienciología, los masones, los rosacruces, todas esas escuelas son un engaño que ellos han creado para entretenernos ahí. Ya basta de eso, basta. Estamos entre un juego, no hay más nada, no hay más nada. Hay una computadora y punto. Ya no ustedes deben seguir engañando por cualquier creencia o teoría. Por ahí leí en uno de esos archivos que había un distrito 9 en la Vía Láctea. ¿Cuál es el distrito 9? No sé. Así que cualquier parecido esto es a la película Los Juegos del Hambre. Ahí es donde hablaban del distrito 11, 10, 12. Entonces, no sé qué más hay más allá de lo que no nos han dicho. La Tierra es más grande, pero nuestra programación nunca nos la va a dejar. Ahora, si la Tierra fuera cuadrada, si nuestra programación que crearon en la matriz dice que es redonda, es redonda. ¿Sí me entienden? Somos unos programas con una computadora, el cerebro es una computadora, un CPU. Y ahí está almacenada toda la información que nosotros vamos a ver y a compartir colectivamente. Entonces, si nos dieron que la Tierra era así, así la vamos a ver. Pero la Tierra es más grande y está congelada. Es un planeta muy grande y congelado. Y solo está descongelado por sectores, lo que llaman piscinas humanas. En el polo norte, alrededor, están los cinco continentes. Está el americano, está el europeo, el asiático, el africano y para acá el oceanía. Ahí están. Y al borde está ahí más océano y mar. Y ese océano lo atrancan las murallas de la Antártida. Más allá de las murallas de la Antártida está el domo, el domo. Un domo es un panel de computadora que refleja esta, esto que nosotros miramos de aquí para arriba. No es simple un domo de vidrio, no es un panel de computadora que refleja la realidad. Y nos mantiene aquí. Y luego crearon la luna para que mueva esas superficies del agua, para que eso no se mueva y no se estanque, porque el agua que se estanca se empicha. Entonces, y luego crean el sol como una incubadora de pollitos para que lo mantenga caliente. Entonces, la luna es una máquina, aparte que lo que mueve las aguas es una máquina. Allá adentro hay personas. Y es una máquina que es como, que esa máquina, la luna la utilizaron en la segunda guerra mundial para causar la primera bomba atómica. Y la segunda bomba atómica fue con un rayo de la luna. Y, este, el Atlántida, cuando hundieron el prisma que estaba en el Atlántida, que daba energía libre, que está en Triángulo de las Bermudas, lo hundieron con el rayo de la luna. Y cuando el vuelo a Malasia 370, que iba así, luego desapareció así, que dio un giro de 370 grados, iba así, luego hizo así, que eso imposible, es con ese rayo de la luna, que lo desaparecieron y lo llevaron a una isla de Estados Unidos. Entonces, esa luna es una máquina, una máquina y muy poderosa y muy letal. Entonces, esas son las cuatro veces que han utilizado la luna, que se vaya despertando esa ignorancia, ese engaño. Por eso, en el vuelo a Malasia 370, ellos mandaron un audio. No son humanos, lo que ellos estaban viendo eran personas humanas, estaban viendo los draconianos, los reptiles, los grises. Y quién sabe qué más otros jugadores están involucrados, porque los sirios están involucrados, los arturianos están involucrados. Entonces, es mucho el territorio que la familia draconiana se apoderaba. Entonces, ese cuento... Entonces, para las personas que quieren discutir, primero lea. Cuando usted lea toda esta información, que lo archivo, luego discute. Luego usted discute y da, pero no siga defendiendo el sistema, no siga defendiendo la matriz, no siga defendiendo los draconianos, no siga haciéndonos estar más tiempo en esta matriz, creyendo lo que ellos dicen. Ya no siga defendiendo más este sistema, porque entre más lo defendamos, más tiempo vamos a seguir aquí, más tarde, más nos vamos a tardar en despertar. Entonces, nosotros aquí los humanos somos rehenes, prisioneros. ¿Por qué somos rehenes? Porque si ellos desconectan el segundo juego, solo se quedan con el primer juego, porque el caos comenzó cuando se creó el segundo juego, nosotros morimos aquí y en el mundo real. Entonces, somos rehenes. Por eso es que no pueden hacer esto, por eso es que están llevando esto de la manera que lo han llevado, pero sin embargo han sido unos lentos y unos inectos. Tanto el mundo real, como los jugadores del primer juego, como los jugadores que están allá, aquí dentro del segundo juego, los otros no hemos visto, han jugado muy mal. Somos prisioneros, pues estamos prisioneros aquí dentro del juego, sacando los minerales de la tierra para la tecnología que ellos tienen, y a través se alimentan de la ergoquinesis. Así que la ergoquinesis es alimentarse de las energías ocultas para ellos no salir del juego, para que ese nivel de vida dentro del juego no se les acabe. Y somos la comida, por eso somos los esclavos y la comida perfecta. El ego. Ahora está muy de moda el ego. Señores, sáquense eso del ego. Sáquense cualquier teoría, cualquier religión, cualquier creencia, cualquier estupidez nueva, sáquensela, sáquensela, no importa nada. Estamos dentro de un juego y aparte estamos dentro de otro juego. Estamos dentro de un segundo juego. Somos rehenes, somos prisioneros dentro de este juego. No podemos hacer más nada. No tenemos, el juego fue creado para crear y despertar habilidades psíquicas y mentales. Y nosotros nos han desprogramado. Tenemos hebras del ADN desconectadas, desconectadas como 24 hebras que los científicos no saben por qué. Entonces nosotros nos han desprogramado, nos han modificado ese ADN del jugador original a llevarnos a ser este humano de menos estatura, indefenso, enfermo, desconectando nuestras habilidades psíquicas y mentales, desconectando nuestros verdaderos orígenes. Nosotros estamos indefensos, en desventajas. Nosotros estamos mal, 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 mal. Nuestra única ventaja ahorita con este prototipo que tenemos es compartir la información que estamos dentro de un juego, que este mundo no es real. Crear canales en YouTube, en WhatsApp, en Facebook, en Telegram, para compartir esta información que este mundo no es real. Esto es nuestra única pelea, nuestra única ventaja. Despertar a la demás persona para entre todos despertar, saber que este mundo no es real, que estamos dentro de un juego. Y luego la matriz tomará otro camino. Entonces la única salida y nuestra única ventaja y nuestra única arma ahorita es compartir esta información. Nosotros ahorita estamos indefensos, indefensos. Somos nada, ante los otros jugadores, nosotros somos nada. Somos como niñitos que hay que proteger. Entonces vaya, sepa esto. Nuestra única arma, nuestra única pelea es eso, compartir esta información. Los ángeles, los querubines, todo eso son creaciones por Jehová, por lo que se llaman Dios. Él creó, aparte de los grises que son robos, luego creó unos robos más en el cale, que son los ángeles. Los ángeles son robos, ¿por qué? Porque son seres que obedecen sin preguntar por qué. Cuando Jehová secuestra a Eno, al antepasado bíblico, Eno fue llevado y Dios lo llama y le dice, Venga, que yo te voy a contar lo que he hecho, mi creación, que no le he contado ni a mis ángeles. Ya había un ángel ahí al lado de él, que no le he contado ni a mis ángeles, no le he contado ni a mis ángeles cómo los creen. Entonces, cuando usted analiza eso, están los ángeles ahí, son robos, no preguntan de dónde venimos, qué somos, ni nada. Y cuando, en la historia de Eno, E-N-O-S, y después el ángel Ariel lo lleva a ver los infiernos, el infierno donde están los ángeles caídos y el otro infierno donde estaban nosotros, y él se desmaya. Y Ariel le dice, no, ¿por qué has perdido el semblante? O sea, un humano al ver las cosas, siente miedo, mientras que un robot para el normal. Entonces, donde analizamos que estos seres son robots angelicales creados por Draconiano Jehová, para mantenernos en ese engaño de la divinidad y de la celestialidad. Entonces, vaya despertando el engaño. Errores en la matriz. Un efecto Mandela es un error en la matriz, porque ellos cambian la programación, la realidad. Entonces, uno queda recordando algo y cuando va, no es así. Es un error en la matriz, en este juego. Déjà vu es un error. Uno recuerda algo, pero ellos lo modificaron. Pues uno recuerda algo y luego es como que ya han recetado otra en la matriz, uno vuelve a llegar ahí y ya recuerda eso. Los objetos que desaparecen, aparecen. Usted deja una llave aquí y no la consigue. Va y la busca y le busca las tres horas, viene y está ahí. Y usted dice, eso no estaba ahí. Eso es un error en la matriz, los objetos que aparecen y desaparecen. Yo ya cuando algo se pierde, digo, espero que lo descarguen. Dejen que lo descarguen, que dentro de tres horas o tres días lo descarguen. Más de ahí no se van a pasar. Una vez se me desapareció la llave por tres días y aparecieron en la cartera donde yo había buscado. Pues ya yo me peleé. Cuando estaba adolescente, sí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Entonces, Enki, los que están creyendo que Enki por la teoría en Unaki, que Enki nos creó, que es nuestro devoto y que él ha luchado por los otros y que él es ese amor. ¿Otro cuento chino? ¿Otro cuento chino? Enki no es nuestro amigo. Enki es nuestro enemigo. No se dejen creer cualquier estupidez. Estamos entre un juego, entre una matriz. Ya. Los creadores nos introdujeron. Luego nosotros llegamos aquí al planeta Tierra, como ahora hemos sapi, fuimos invadidos y fuimos manipulados nuestro ADN hasta crear este humano que sirve de esclavo y de comida. Ya. No hay más nada. No hay más nada. No patalen que no hay más nada. No hay dimensiones, señores. No hay dimensiones espirituales. No hay nada. Miren, ni el Dalai Lama sabe esta verdad, ni todos esos monjes que están en China limpiando templos, llorando todos los días y repitiendo los mil nombres de Dios. Entonces ya, ya, sáquense todo eso. No hay dimensiones. ¿Qué es lo que le llaman dimensiones aquí? Los niveles dentro del juego, porque cada nivel tiene siete juegos. Y a medida que avanzamos, pasamos esos niveles. ¿Se acuerdan cuando jugaron Mario Bros.? Pasaban a otro nivel. Eso es lo que le llaman dimensiones aquí en esta realidad 3D. Pero son las niveles del juego. No hay dimensiones espirituales. No las hay. Venimos a jugar un juego, a entrar, a pelear, a darnos duro, a matarnos. Por eso es que tenemos esa maldad dentro de nosotros. Porque nosotros no entramos a un juego a adorar a Dios ni a nada. Ni entramos a un juego ni de Baisita, ni de Jete a San Andréa, ni nada. Entramos a un juego a pelear, para adquirir una habilidad psíquica y mental. Venimos fue a darnos duro, a matarnos. El que mejor peleara y el que mejor disparara. Por eso es que tenemos esa maldad dentro de nosotros que no cambia. Ni que el mismo Jehová ha podido con esa información, con esa programación de la matriz. Entonces ya, no somos buenos. No venimos aquí a nacer, a producirnos, a tener hijos, a pagar impuestos, a colaborar con este sistema. No, esto fue lo que se nos creó. No, nosotros entramos fue a otro juego diferente y nos manipularon dentro del juego y nos crean esta realidad. Entonces sáquense eso. Nosotros somos malos, venimos fue a pelear, entramos fue a darnos duro y ya. Nos jodieron, pues nos jodieron. Pero vaya sabiendo esa verdad. No, que tenemos un maestro guía o un guía. No tenemos ningún guía, señor. Lo que tenemos es una programación que la matriz ha creado para cuando dormimos, ese tipo, esa programación nos lleve y nunca nos deje buscar la verdad. O sea, cualquier cosa que esté a nuestro alrededor, nos la crearon los draconianos. No son nuestros amigos. No hay maestro guía amigo tuyo. Entonces va sacándose esa ignorancia. ¿Por qué tu maestro guía no te ha hecho que estás entre un maldito juego? ¿Por qué no te lo ha dicho? ¿Por qué un extraterrestre viene y no te lo dice? Porque no es nuestro amigo. No son nuestros amigos. Son nuestros enemigos. No hay maestro ascendido, señor. No hay maestro ascendido, ni de la hermandad blanca, ni de la hermandad negra, ni nada. Son todas programaciones para crear una religión, una creencia y tener ahí a las ovejas. Ahí. Y que nunca despierten y nunca descubran la verdad. Descubra la verdad y o serás libre. Ahora pelea por la libertad. El astral. El astral es otra programación donde llevan el alma a la persona que está dormida y allí le hacen tener sexo o la entretienen en otra cosa o la llevan a hacer algo y allí la entretienen o allí la persona se entretiene en este mundo para que duerma y el cuerpo descanse. Porque somos como celulares. Tenemos que dormir para que la batería de esta programación descanse. Entonces, ese es el engaño que han creado para cuando el alma salga, que ese alma es del jugador que está en el mundo real dormido, no se dé cuenta de esa verdad. Siempre tenerlo engañado y manipulado. Bueno, cualquier cosa, por favor, vayan a este canal. Aquí está. Descubran el coronavirus. O este otro canal que cree que se llama Juego Universal Matrix. A ver si se ve. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Descubran el coronavirus. Ese se llama el canal de YouTube donde estamos hablando de la matriz, el Juego Universal. Búscanlo. Y está este otro nuevo que se llama Juego Universal Matrix. Y este es mi número aquí de Colombia, donde estoy. Y este es mi número de Venezuela, porque ya estoy aquí en Colombia. Entonces, cualquier cosa se comunica en todo el mundo. Entonces, se cayó el teléfono. Bueno, la matriz siempre hace desastre. Bueno, señores. Este. Cuando lea los archivos de la matriz, tienen que empezar a sacar el trigo, la paja. Sacar la verdad, la mentira, y poder armar este rompecabezas. Y somos los jugadores monos. Métase eso aquí en la cabeza. Venimos del mono. No como Darwin lo explicó que evolucionamos del mono, que el mono fue evolucionando. No. Nuestro ADN ha sido, ese ADN del homo sapi. Nosotros, los jugadores monos, cuando entramos al juego, son los jugadores monos. Jugadores, nos llaman homo sapi. Todos los archivos del juego nos llaman homo sapi. Somos los jugadores monos. Y ese ADN de ese jugador fue modificado. Se le cambió los pelos. Se le cambió, se le desprogramó esos poderes de habilidades psíquicas y mentales. Y se fue desprogramando hasta crear este humano. Y todo eso lo hicieron los draconianos. Y un interfiere en nuestro ADN. No fue que evolucionamos como Darwin lo explicó, pero sí venimos del mono. De ese jugador. Estamos entre un juego de animales, donde uno de los jugadores monos, el jugador del homo sapi. Métase eso ahí en la cabeza. Si usted no acepta su pasado, no entenderá el presente. Ese RH negativo, positivo, que tenemos cuando nos hacemos una prueba de sangre, esa sustancia solo la tienen los monos. Solo, el único animal aquí en la tierra que lo tiene son los monos. Por eso, la ciencia abarca que venimos de ahí. Porque no hay otra explicación. Entonces, cuando conseguimos estos archivos y hablan que estamos entre un juego animal y que nosotros los jugadores monos, los jugadores homo sapi, pues ya entiende por qué esta teoría loca aquí en la matriz. Por qué toda esta relación. Tiene que empezar a relacionar. Y la única salida de esta matriz es compartiendo esta información, es entender el juego universal, el juego de integración de polaridad, es saber que está dentro de un juego, que este mundo no es real, que somos programa, compartirlo. Y es nuestra única salida. No hay más salida. Del segundo juego no se sale solo. La computadora no te deja salir solo. Se los digo yo, que ya estuve por allá afuera y ya jugué por un rato por allá afuera y me tocó volver a venir aquí con mis compañeros de juego para poder despertarlo y tratar de salir. No te deja salir solo. Si no hace rato yo, ya no estuviera aquí dando esta información. Entonces entiendan esto y nos digan, ¡ay! El juego se acaba cuando uno sale. Sí, señor, sí se acaba, pero cuando usted está en un juego universal, pero cuando usted está en un juego de integración de polaridad, no, no, métase eso en la cabeza. Usted aceptó entrar a un juego. ¿Por qué existe libre albedrío? Por eso, porque entramos en un juego a jugar, a atacarnos como quisieran, o dispararnos como quisieran, matarnos como quisieran, darnos duros como quisieran. No había reglas dentro del segundo juego. Entramos en grupo y en grupo te ibas a defender. Si tú no veías una bola de fuego que venía, pues el compañero lo veía y te defendía y le lanzaba al otro y te desquitaba. Entonces entramos a ese libre albedrío a jugar un juego en línea, en grupo. Entramos a darnos duros, no entramos a ser buenos. Entonces entienda eso. La computadora te registró, no sé cuánto registró, entramos y nos va a dejar salir con esa cantidad que ya registró. Porque así lo hablan los archivos, que los carios, los felinos, salieron en grupo y volvieron a entrar en grupo. Entonces vaya analizando eso. La computadora no te va a dejar solo. No siga diciendo que se sale solo. No. No. Estamos en un juego colectivo y salimos colectivamente. No vamos a salir solos. Y ahorita estamos en desventaja. La única ventaja es que usted comparte esta información. Entonces ya sabe qué hacer. Ya sabe cómo ir entendiendo esta matriz, este juego.